a los micrófonos, a que participen ustedes. Muy bien, muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a este día más de trabajo, a este inicio de semana, pues ubicando todas las manos de nuestro Padre Celestial, para que sea él el que tome control de todo aquello que sucede a nuestro alrededor, que tome control de nuestra mente y de nuestro corazoncito. Recordemos que nos encontramos en el mes de Santo Domingo de Guzmán, y pues mediante también la intercesión de él, vamos a iniciar nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recordemos que vamos a iniciar nuestra oración diciendo, Oh Santo Domingo, haz que vivamos con alegría, ayúdanos a crecer en santidad, enséñanos primero a contemplar y después a enseñar, a predicar siempre y en todas partes y que no pasemos los días de nuestra vida sin leer la Biblia. Padre Domingo, Santo de Dios, bendice la congregación de hermanas dominicas de Nazaret en su vida religiosa y envíales abundantes vocaciones para que prediquen el Evangelio con la palabra y el testimonio. Le pedimos Santo Domingo que intercedas por todos los jóvenes y que encuentren en Cristo el modelo ideal del hombre nuevo y en su Evangelio la luz que se orienta en el camino de la vida. Por estas intenciones y por todas aquellas que también tienen en su mente, vamos a decir, rogamos al Señor. Escucha. Escucha, Señor, nuestra oración. El día de hoy, pues vamos a aprender otro de los modos de orar de Santo Domingo y nos toca ver, pues, el séptimo modo de orar de Santo Domingo. Con frecuencia se le encontraba orando literalmente flechado al suelo cual saeta lanzaba un arco tenso en línea recta o a lo alto. Las manos levantadas con fuerza por encima de su cabeza, entrelazadas con un poco abiertas como para recibir algo de arriba. De creer que entonces se le incrementaba la gracia y que el medio de arrobamiento suplicaba a Dios por la orden que estaba fundando para que así, para los frailes, los dones del Espíritu Santo y los sabrosos frutos que practicar las bienaventuranzas. De manera que cada uno se sintiese dichoso de la absoluta pobreza en la amargura del llanto, en la dulce persecución, en el hambre, en la sed, en las aguas de la angustia, en la ansia de la misericordia y todos se mantuvieron devotos y alegres en guardar los preceptos en el cumplimiento de los consejos evangélicos. Es decir, ellos realizaban esta oración pidiendo, ¿verdad? O intentando recibir, pues, ese amor, eso que Dios les podía solo transmitir para seguir adelante. El Santo Padre parecía entonces entrar en el rapto con los demás santos en el tercer cielo, del modo que después de esta oración su forma de corregir, gobernar y predicar era de un profeta. No se narra en el relato de los milagros, no se narra en los milagros que pudieron ocurrir, pero sí nos dice que este Santo Padre no se quedaba mucho tiempo en este modo de orar, sino que volvía en sí mismo y parecía venir desde lejos como un peregrino en este mundo, lo que fácilmente se podía ponderar con su aspecto y sus costumbres. Sin embargo, algunas veces los frailes le oían con claridad rezar diciendo con el profeta, escucha la voz de mi súplica cuando me dirijo a ti, extiendo mis manos hacia tu santo templo y el santo maestro enseña con la palabra y con el ejemplo de los frailes a orar así, recordando el salmo. Y ahora bendecida al Señor, todos tus siervos, dirigir de noche vuestras manos hacia el lugar santo y bendecida al Señor. También a ti, Señor, clamé, escúchame, atiéndeme a mi voz cuando te llamo. Él levantar mis manos como sacrificio vespertino. Mire, ve, él decía que todas las acciones que él realizaba en el momento de orar era como que su penitencia, era su sacrificio para que el Señor viera lo que él estaba realizando y él también lo escuchara, sobre todo también lo escuchaba porque su amor, su dedicación, su entrega, su servicio era único a Dios. Él todo lo buscaba para servir a Dios y sobre todo interceder por los demás sin ninguna conveniencia para él. Muy bien, vamos entonces a encomendar nuestro día, vamos a hacer nuestra oración, le pedimos que una nuestras manitos y vamos a decir, adorado Señor, hoy me desperté con toda la seguridad que tú estás conmigo y todos los míos. Te pido por favor, nos acompañes a lo largo de todo el día, nos asistas en nuestras necesidades y colmes de bendiciones cada uno de nuestros pasos. Te pedimos por cada una de las familias, te pedimos por cada uno de los hogares para que seas tú el que reine en ellos. Te pedimos por todos y por cada uno de los niños del mundo para que seas tú, Señor, quien nos cuides y los proteja por aquellas personas, por aquellos países que están sufriendo ante adversidades naturales, Señor, que seas tú el que los cubra con tu manto sagrado. Te quiero pedir, Señor, también de manera especial por los niños que están en los hospitales, por aquellos niños que están sufriendo de algo, Señor, que seas tú quien llegue a sanar, quien llegue a curar esas dolencias y esas dolencias. Y el día de hoy le queremos pedir por la vida de Doménica para que seas tú quien le regale muchos años más de vida, que sea el Señor el que siga bendiciendo ese camino, que le permita celebrar el día de hoy en unión a su familia, compartir con ellos y que seas tú el que derrame muchas bendiciones y muchos dones sobre cada uno de ellos y sobre todo el día de hoy en Doménica. Vamos a pedir, Señor, y nos vamos a encomendar con la oración que tú nos enseñaste y decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestros panes de día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, no nos dejes de mal. Amén. A ti, Madre Santísima, queremos encomendarnos y también pues regalarte una flor diciendo Dios te salve, María. Dios te salve, María. El Señor es contigo. El Señor es contigo. Bendita eres entre todos ustedes, el Señor es contigo. Bendita eres entre todos ustedes, Bendita eres entre todos ustedes, bendita eres entre todos ustedes, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. A ti, Madre Santísima, nos encomendamos diciendo, Sagrada María, vuestra esclavo soy, con vuestra licencia, a pasar este diablo. No permites, Madre mía, por tu inoculada concepción, que caiga en pecado mortal y mueras en confesión. Y vos, como tu buena madre, dame tu santa bendición, que la recibimos, bueno, Padre, Padre, Santo, Amén. Muy bien, vamos entonces a continuar. Bueno, nos vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Y vamos a continuar. Y vamos a continuar con nuestro minuto cívico, recordemos que hoy es lunes y tenemos nuestro minuto cívico. Así que les pido pues ponernos en aptitud firme para poder entornar las sagradas notas del himno nacional. Vamos, firmes, póngase de pie, firmes, 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 firmes. eso, muy bien, firme, gracias. un, dos, tres, firme, la otra mano, salió patria conmigo ponte bien no no los primeros los hijos del suelo que es soberbia y chicha temor Y aclamaron por siempre, Señora, y vertieron su sangre por ti. Dios miró, y él se fue, no lo gastó, y esas aguas me fue que ven entre juntos. Dios miró, y él se fue, no lo gastó, y él se fue, no lo gastó. Dios miró, y él se fue, no lo gastó, y él se fue. Gracias. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! ¡Viva! Vamos a continuar. El día de hoy pues tenemos como temita, el día de hoy tenemos como temita en este minuto cívico formativo sobre lo que es la justicia. ¿Qué se viene a nuestra mente cuando hablamos de justicia? ¿Qué será la justicia? La justicia será que si a mí me pegan, yo pegar. ¿Eso será justicia? ¡No! Muy bien, no, eso no es justicia. ¿Qué es justicia? Dice que justicia se conoce como la costumbre o la inclinación a dar a cada uno lo que corresponde. Buscar la justicia es la obligación de todas las personas y es la forma de resolver los conflictos que dejarían satisfechos a cualquier persona inteligente. Es decir, yo tengo que ser justa. De que si yo, por ejemplo, les voy a repartir manzanas. ¿Ya? Voy a repartir manzanas. Lo justo es que si yo tengo, por ejemplo, 20 manzanas, le dé una manzana a cada uno, ¿verdad? Lo justo es que le dé una a cada uno. Bueno, sería algo injusto si yo a uno le doy dos manzanas y a otro no le doy nada. O que solo le dé a uno y a otros no. ¿Ya? Eso es algo injusto. Justo es cuando se cumple, cuando se cumple la costumbre de dar a cada uno lo que corresponde. Si yo no le doy a esa persona lo que le corresponde, ya no estoy diciendo una persona justa. Es decir, supongamos que una persona trabajó y yo debo pagarle su remuneración y yo no le pago y lo hago trabajar sin nada. Eso es algo injusto, ¿verdad? La persona que lo contrató tiene que ser justa y cancelarla. ¿Cómo es ser justo? Un ciudadano justo no es aquel que sabe lo que es justo, sino lo que comparte justamente. ¿Cómo se comporta justamente? ¿Qué es lo que debe de cumplir una persona justa? Debe tener conocimientos, imparcialidad, juzgar de manera objetiva y estabilidad. ¿Cómo juzgar de manera objetiva? Cuando quiere usted emitir un criterio, debe ser justo para las dos partes. Supongamos que dos niños estén peleando, ¿verdad? Yo no puedo decir, ah, ya tú eres el que tú ganaste o no, tú perdiste. Yo debo de tratar de buscar la justicia para las dos partes. Buscar la mediación entre las dos personas que estén en ese momento teniendo algún conflicto. ¿Conocimiento? Ajá. ¿Conocimiento? La justicia implica conocimiento de lo que se va a juzgar. No hay que ser injusto. ¿Eh? Es que es justo y que es injusto. Claro, no hay que ser injusto, sino justo, correcto. Debido a que sin esa información se puede juzgar indebidamente. Es decir, yo no puedo emitir ningún criterio. Un riquito, mi amor. Yo no puedo emitir ningún criterio, ningún juzgamiento, si no conozco todo el procedimiento. Si no sé qué es lo que ha ocurrido, para yo poder dar mi apreciación. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a continuar. Juzgar que está informado. Jorjito. Jorjito, te escucho. Y me copia. Y eso no lo tengo que emprestar para que no me copie una persona que se cree 10 sobre 10 y él tampoco tiene que se cree 10 sobre 10. Ya, muy bien. Me están diciendo que, por ejemplo, en el ejemplo de Jorjito me dice que no están siendo justo con la tarea, ¿verdad? Mientras uno lo está haciendo, el otro solo viene, dice, a copiarlo y luego va también a tener la misma nota. Entonces, ahí esa persona no está siendo justa. Está haciendo injustamente, ¿verdad? Esa acción porque no la debería de realizar. Ella está siendo una persona irresponsable. Dice que, pues, yo no puedo dar veredictos, criterios, información sin conocerlo referente al tema. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? O qué es aquello que se quiere dar a conocer o interpretar. La persona que va a analizar la situación, es decir, quien va a ser mediador, quien va a resolver ese conflicto, quien va a buscar la solución, tiene que ser una persona imparcial. Es decir, que no esté ni a favor del uno ni a favor del otro, sino justamente hay que buscar la solución para ambas partes. La imparcialidad es cuando una persona se detiene por algo a alguien debido a cierto favoritismo, siendo así, injusto, imparcialidad. Cuando una persona se destaca o se direcciona más por otra, ahí hay una imparcialidad. Juzgar de manera imparcial es injusto, ya que no se juzga de manera neutral, sino con favoritismo. Ah, no, es porque él me cayó bien, entonces yo voy a ayudarlo a él, yo voy a ponerme de ese lado. Ay, no, es que el otro me cae mal, entonces no. Por eso que todo lo pierda él, por decirlo de alguna manera. Ahí estamos siendo personas injustas. No se está aplicando la igualdad o la justicia. El ser objetivo, una persona es objetiva cuando juzga sin dejar guiarse por las apariencias o por los sentimientos. Ay, no, es que como yo lo veo bien arregladito, bien presentadito, estoy seguro que es una persona justa. Ay, no, es porque él como tiene la camisa manchada o no está peinadito. Ay, no, él tiene que ser injusto, ¿no? Las apariencias, lo que usted crea, la apreciación que usted tenga puede ser muy distinta a lo que es verdaderamente la personalidad de esa persona. Es por eso que no se debe juzgar solo por lo que ve, sino más bien conocer, interpretar, analizar las diversas situaciones que se pueden presentar. Muy bien. Bueno, recordemos que el día de hoy entonces nos dice que debemos ser personas justas, justas, la justicia, debemos ser una persona justa, hacer las cosas como corresponde. Muy bien, vamos a ponernos de pie para entonar nuestro himno de la institución. Quiero verlo en firme, quiero verlo en posición firme. Estudiaras un camino a la excelencia, hoy se rotaron el cansancio de la vida. Y a mi amor de aquí no se amanece arriba, hace el ceniz de la cultura y de la ciencia. Colegión y el taller y hogar de juventudes. Con el maestro, espalde, amigo y consejero. Con el señor no se cultiva con esmero. De la moral, sus preceptos y virtudes. Salve a ti, colegión y eres siempre el primero. De la educación que a ti sin parte es un efecto. De mi patente, los sagrados como templo. A la virtud, al esfuerzo tesonero. Alegría, trabajo y oración. Salve a frente en estos pasos de camina. A superarnos con honor y disciplina. Siguiendo a la virtud en corrupción. Generación que al mañana despiertas. Bajo el oro del sol que nos incita. Es triunfador, me arrojó en mi vida. Y por venir que a la estudiante abre sus puertas. Comunidad de compañeros y hermanos. De los unidos elevamos este canto. De los bendigas un poder, sacro santo. Nuestro vecino está en sus manos. Salve a ti, colegión y el futuro primero. Salve a ti, colegión y el futuro. Salve a ti. Nuestro lema es Alegría, trabajo y oración Muy bien Excelente participación del día de hoy Vamos a Tomar la asistencia correspondiente Muy bien, tengo a Ivana Gracias, tengo a Steve Joan Cristel Cordero Gracias Mía Fuentes Christopher González Gracias Gracias Jorge Grijalva Taís Maragón Mía Mantuano Sí, estás aquí, mija Ya, gracias Sheila, Yoeli Iker Pinargote Gracias Steven Rafael Ah no, Rafa tenía permiso médico Liam Iker y Lucas Zúñiga Ay, Iker y Lucas También están con Problemitas de energía Doménica Charlotte Ani Ani Gavilanes Jadie 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 Presente Mí Gracias Muy bien Muy buenos días Y ahora Voy a Compartir El día de hoy Es el cumpleaños de Doménica El día de hoy es el cumpleaños de Doménica Zurita y le vamos a dedicar Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que el Señor Siga derramando Sus bendiciones sobre ti Ay, quiero regalarte Que tu cumpleaños mi canción Quiero regalarte el corazón Porque tú ves que no te pido más Hoy que cumples años Te vengo a traer la bendición Que Dios desde el cielo te mandó Para llenarte de felicidad Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Yo te traigo mi cariño Este es mi mejor regalo Muy bien 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 En nombre de todos Tus compañeritos del salón De la misa Te deseamos Que el Señor te bendiga Te siga teniendo así Como una niña Muy bien bonita Muy bien comportadita Y que te llene de muchos dones Y muchas bendiciones A lo largo de tu vida Que viva la cumpleañera Que viva la mamá Viva 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 Muy bien Queremos mucho a Doménica Ajá La queremos mucho a Doménica ¿Verdad? Entonces bueno Ya saben que hoy día estamos Hoy día estamos de cumpleaños Vamos a estar ahí Recordando todo De la mañana De cumpleaños de Doménica Y así que pilas Cuando digamos Viva el cumpleañero ¿Quién es? ¿Mande? Y ahora que ya Fue su cumpleaños De Doménica Ahora siempre va a ser La primera Ajá Muy bien Vamos a ver Continuemos He apagado un ratito La cámara Porque me sale Internet inestable Y hasta que se actualice Un poquito Por eso lo apagué ya Pero bueno Ya saben que aquí estoy Vamos a empezar Con nuestro material De la semana Porque ya es ahorita Entonces de empezar A trabajar Esta semana Vamos a continuar Un poquito Viendo sobre Gracias Sobre las normas De respeto Consigo mismo Y con los demás Es decir Lo que ya habíamos dicho Si nosotros No empezamos A respetarnos Nosotros primero Como los demás Nos van a poder Respetar ¿Verdad? ¿Y por qué va relacionada También esta asignatura? Porque nuestra asignatura De esta mañana Es desarrollo humano ¿Verdad? Entonces yo debo De desarrollarme Como su palabra Lo dice En conocimientos En educación En valores En principios ¿Verdad? ¿Cuál es nuestra destreza Aquí? Escuchar textos literarios Para establecer relaciones Entre El texto Y el contorno Personal ¿Cuál es mi objetivo? Expresar sus ideas Mediante código De manera espontánea Pero siempre Con respeto ¿Verdad? Si nosotros No Obedecemos Si nosotros No Escuchamos Lo que la mamá O el papá O las personas Que están a nuestro alrededor Nos dicen ¿Cómo podremos Ser respetuosos? ¿Cómo podemos Respetar Lo que nos están Diciendo los demás? ¿Usted se recuerda Que ya hace tiempito Vimos este videíto De los niños Que no obedecían A las reglas? Sí, ¿verdad? ¿Qué pasaría con ellos? Y ahí les pido Y ahí les pido No pasar Y ellos pasaban Y se veían A los demás Y ahí un chico Le dijo Hagan silencio Pero ellos Se veían Del chico Ajá Se veían del chico ¿Y qué le pasó a ellos? Lo que ellos comían Lo que ellos Lo que ellos tomaban Lo botaban así Pero no le está Tiendo la duda No No lo tiraban ahí Ajá Lo botaban donde sea No tenían respeto Ni cuidado con nada ¿Verdad? ¿Y qué pasó en un momento? En un momento Había un lugar Donde solo Donde solo Entraban ¿Quiénes? ¿Se recuerda? Que solo entraban Aquellos que sí Obedecían ¿Verdad? Los que sí Obedecían Los superhéroes Los superhéroes Ajá ¿Verdad? Donde solo ingresaban Los superhéroes ¿Y ellos pudieron ¿Pudieron ingresar Primero? No No Porque ellos No No Ajá Así es No Ellos no pudieron Ingresar Porque ellos Habían unos niños Después había unos niños Que sí Respetaban Como que había un lugar Que eran Los superhéroes Y los niños Que ayudaban Pero ellos No ayudaban Porque ellos Eran superhéroes Pero después Ahí Ajá Muy bien ¿Verdad? Solo los niños Bueno A los superhéroes A los superhéroes Y a los niños Bueno Solo se pueden Transformar En superhéroes Solo se pueden Entrar Los niños Bueno Muy bien Mira Ahí estaba ¿Ve? Ahí estaba el lugar Donde solo entraban Los superhéroes Aquellos que sí Obedecían Las reglas Y las normas Y ellos No podían Ingresar ¿Hasta qué? Hasta que ellos Cambiaran ¿Verdad? Esa actitud De que no querían Obedecer De que no querían Escuchar a nadie De que no querían Obedecer Ni respetar Las normas ¿Verdad? ¿Por qué es necesario Saber Qué son las normas De convivencia? A ver ¿Quién me dice eso? ¿Por qué cree Que es necesario Saber cuáles son Unas normas De convivencia? Sí Y cuando ellos Están superhéroes Respetar Mía Un ratito Ayudar a los demás Ayudar a los demás Ya Pero escúchame la pregunta Escúchame la pregunta Y si ya escucha Que el compañero Está hablando Los demás Escuchamos La pregunta dice ¿Por qué Usted cree Que es necesario Saber las normas De convivencia? ¿Por qué será necesario Saber esto? ¿Cómo comportarse? Para vivir bien Este es para vivir bien Portarnos bien Ya Vamos a muy bien Ivana A ver Taíz Para 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 llevarnos bien Muy bien Para saber convivir Para llevarnos bien Exacto Para que haya ese respeto Constante Entre todos los integrantes De un lugar ¿No? Comportarnos bien Y no molestar A los demás Muy bien Claro Si yo no conozco Las normas de convivencia No voy a saber Cómo comportarme En cualquier lugar No voy a saber Cómo actuar Ante Ante Las personas Que están a mi alrededor Y siempre van a ser Pues mal vistas Mal Mal catalogadas ¿Verdad? Entonces Por eso Aprendemos nosotros Normas de convivencia Ahora yo le voy a preguntar Ahí hay numeritos Si observan los numeritos Ahí Ya Si se observan los numeritos Que están ahí ¿Verdad? Muy bien Yo le voy a decir Por ejemplo Taíz La número uno Y Taíz me va a decir ¿Qué está viendo En la número uno? ¿Qué se observa En la número uno? Recordemos Perdón Antes de pasar ahí Si se cierra la sesión Nos volvemos a Conectar Muy bien Ahora sí Tenemos aquí Normas esenciales Para enseñar La convivencia A los niños Taíz ¿Qué observamos En la número uno? Una niña Que va a comer Una niña Que va a comer Muy bien ¿Y esa niña Para comer Está acostada? No Está sentada Está recta ¿Verdad? Muy bien ¿Cuál es la norma aquí? Cuando abone la mesa Escucha ¿Cuál es la norma aquí? La norma me dice En la hora de comer Hay que sentarse En la mesa ¿Dónde uno se sienta a comer? En la mesa De manera correcta Bien sentados Bien ubicados No todos ahí Como desmantitos O comer acostados ¿Verdad? Sino sentaditos Volvámonos a conectar Tiene que estar Maldito Muy bien 老 이상 Sino sentados Maldito Maldito